A ver, cuéntenos un poco, ¿dónde es usted? Yo soy del Dorado. ¿Usted es el Dorado? Bueno, ahora dígame, ¿por qué no nos deja pasar nosotros que trabajamos acá? Porque acá o pasamos todo o no pasa nadie. Así es, acá estamos clavados toda la tarde, hay chicos, mujeres, sin baño, no respetaron nada. Y los pelotudos estos de los maestros se pueden a tocar el bombo, ¿por qué no van a la casa de gobierno a joder? ¿Por qué no se van a la casa de gobierno, en vez de venir a romper las bolas acá? Todos estamos laburando, acá hay gente, hay chicos, hay gente, el aeropuerto todo parado, gente que perdió el vuelo, vos tuviste, ¿de eso te preocupaste o no te preocupaste? Entonces lo único que querés hacer es pasar por acá. Nosotros, perdón, nosotros hicimos nota, hicimos nota a un grupo de abuelitos que estaban con la empresa Cruzado del Norte, que no podían pasar. Nosotros con mi compañero, nosotros gestionamos, gestionamos. Pasó un auto de Brasil, que la gendarmería lo acompañó y lo dejó pasar, porque era un auto de Brasil, habrá sido un ministro, no sé quién carajo era. ¿Ustedes sabían lo que tenía? Había personas descompuestas. Yo tengo que hacer el reportaje a ellos, acá la mitad no son maestros, y me consta, porque los conozco, hay mangas de vagos acá que ninguno es maestro. ¿Ustedes sabían que las personas que pasaron, los que pasaron, son personas descompuestas? No lo sé, y si lo hicieron pasar, lo hicieron pasar bien. Nosotros también, yo tengo mi suegra ahí atirada atrás del asiento del auto y no me dejan pasar. Ábrelo. ¿Con quién le voy a hablar? Me dijeron que no, que tengo que esperar al ministro. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Usted tiene su suegra que se encuentra descompuesta? Está todo bien, pasá, andá, está todo bien, pero las cosas no son así. Ustedes tienen que reflejar todo, porque todo el día la radio, la estoy escuchando todo el día la radio que trata, lo único que transmitió, los colegas maestros, todos estamos con los maestros, hermano, todos estamos con los maestros, pero esta no es la forma, se están burlando del pueblo, lo que están haciendo es una antipatía con la gente. Gracias.